Número 2, Melisa García, que ya ha participado en al menos 3, al menos 3 jugadas de peligro ya en este partido. Se viene de nueva cuenta el equipo de Junque, la que acaban de fallar. Muy buen pase por parte de la jugadora número 17, me parece. Bueno, le quedó a la 10 a la que sabe a María José Alvarado, pero no alcanzó a darle buena dirección. Va a venir una jugada ahora para las Leonas, que intentan con todo ir hacia el frente. Se viene ahora el conjunto de Junque, 3 jugadoras hacia el frente y miren nada más qué manera de defender por parte de las Leonas, que se mueven hacia el frente por la parte externa del sector izquierdo. Recuperan de forma espléndida las defensoras de Junque. Consiguen un saque, saque para su portera. Y viene rápidamente para María José, mejor en sector defensivo de las Leonas. Le queda de nueva cuenta a Melisa García, que se va hacia su parte izquierda contra 2. Le llegaba otra vez Adriana. Prefieren sacar de ahí la pelota, qué bonita manera de controlar ese balón, mejor en sector defensivo. Una y otra vez la jugadora número 24 del conjunto Rosa, Diana Salazar. Ha intervenido en al menos tres oportunidades y de nueva cuenta, miren, va por todas y prácticamente todas las está ganando. Y una más, ¿por qué no? Se viene ahora el conjunto de Leonas por la parte derecha de la cancha. Ese es Estefanía Onofre. Parecía que le iba a dejar la pelota a Adriana, pero no, muy bien se rehace el conjunto de Junque. Dos contra uno, ¿qué van a hacer? Prefiere el pase, viene José Alvarado. Un disparo más. Se salvó el conjunto felino. María José Alvarado ya ha tenido dos claras frente a la portera. Y en las dos, la arquera de Leonas. Paola Guzmán ha tenido las de ganar, lo ha conseguido de forma correcta. Bueno, con bastantes, bastantes emociones al momento, este partido de jornada tres entre el conjunto de Leonas por full y Junque FC, que tiene la pelota en el centro de la cancha. Y empiezan a mover, muy bien parado el conjunto de Leonas, no deja que pase esa pelota. Por eso obliga al conjunto de Junque a recular y puede venir un pase filtrado, ¿no? Lo consigue hacer de forma correcta Lisbeth Aguirre. Y ahora Adriana toca hacia el frente para las Leonas, cubre de forma muy buena. La jugadora Mitzi Méndez, la número 17, deja pasar el balonies para el conjunto vestido de blanco y azul. Tocan hacia el frente y se viene una falta más a favor de Junque. Junque, el árbitro Sergio Fugarte, dice que tiene que venir ese disparo. Levantan la pelota que pasa, pica en el área. Y será nada más saque, saque de meta para las Leonas. En un encuentro que ya ha tenido varias llegadas por ambos lados, la deja pasar de nueva cuenta Mitzi Méndez. Y ahora se viene María José Alvarado desde el centro de la cancha. Había estado muy estática en la parte de adelante y ahora se viene con el servicio. No había quien rematara, pero se llevó por carrera a la saga del conjunto de Leonas. Por poco hace una grande María José Alvarado y ahora será pelota para el conjunto de Junque que la tiene por la parte izquierda en el centro de la cancha. Prefieren regresar con su portera y ahora le dan la vuelta, van por la derecha hacia el centro de la cancha. Cruzan el medio sector, tocan hacia la izquierda, regresan para la mitad de la cancha y están tocando de un lado a otro. Están dominando a las Leonas, las están moviendo de un lado para otro, pero no consiguieron un disparo correcto. Y será balón para el conjunto de Junque que está manejando muy bien las acciones en este primer tiempo. Ha habido jugadas de peligro en ambos arcos, pero no han conseguido anotar, no han conseguido marcar hasta el momento. Y una más para el conjunto de Junque, van por el centro y será tiro de esquina a un pase de Melisa García que buscaba a una de sus compañeras. Es desviado de forma correcta y se viene el primer cambio del partido, sale Adriana y entra con el 21 Daniela Chávez. Será saque lateral para el conjunto de Leonas, Sportful. Y el frente. Y cuidado, se está equivocando el conjunto de Leonas en la salida. Por fortuna para ellas no terminó en algo de mayor peligro, pero ese error tienen que revisarlo. Muy bien ese tipo de errores porque en defensa siempre son muy importantes. Y cuidado ahora, las que estaban arriesgando de más son las futbolistas de Junque. Y por poco esa pelota le cae a María José Alvarado. Que está muy cerca de la portera. Y bueno, se la quita de forma espectacular la número 24. La que a mi parecer ha sido la mejor defensora del partido hasta el momento. Ha tenido muchísimas jugadas en las cuales ha ganado la posesión a su rival. Su nombre es Diana Salazar. Va a haber ahora pelota para el conjunto de Junque que lo pierde en sector defensivo. La pelota que queda para el equipo de Leona. Se pelea con cuerpo en el medio sector. La pelota que llega de forma correcta a Mildred Williams. Toca hacia la parte de atrás. Y miren nada más que forma de salir espectacular por parte de la número 2. Le regresan a Williams otra vez. Pero lo que hizo Melisa García jalando la pelota de forma lujosa. Ahí quedó, va a venir pelota para Junque. Tocan de primera, le regresan de nueva cuenta a Mitzi Méndez. Mitzi por la banda izquierda con ese cabello pintado de azul. Será ahora balón para el conjunto de Junque. Rápidamente mueve Mitzi hacia el frente. La tenía bien Mildred. Regresan esa pelota y le va a quedar de nueva cuenta y saca un disparo. Mildred Williams ya ha tenido más protagonismo en estos últimos minutos del partido. Un trazo largo y puede ser la primera, puede ser el primer gol del encuentro. Y miren nada más y de defensas hablamos lo que está haciendo el conjunto de Junque. Con su jugadora número 4 evitó la primera anotación por parte del conjunto de Leonas que ahora vienen por la parte derecha. Es Fernanda Núñez la defensa que de nueva cuenta evita un disparo de mayor peligro. Bueno, reclaman ahora una falta en los linderos del área, las futbolistas de Leonas que mueven la pelota de un lado para otro. Están arriesgando de más y gana Junque. Pueden tocarle en este momento, lo hacen de forma deficiente. Si esa pelota llegaba a Alvarado le iba a dejar de nueva cuenta frente a la portera de Leonas que ahora la tienen. Y empiezan a mover y son 3 contra 2 y puede venir el primer disparo. Gol, 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 gol. ¡Bien! El primero es para las Leonas después de una gran jugada, un gran recorte por la parte derecha que termina convirtiéndose en esta anotación. Así que ya va ganando el equipo de Leonas y ha sabido capitalizar sus llegadas y de nueva cuenta la va a tener el equipo de Leonas. Se va a venir el segundo Que no cuenta No contó el árbitro del partido Está buscando sus tarjetas Porque parece que va a amonestar A una futbolista La número 30 del equipo de Leonas Nelly Ramos Que había quedado Sola frente a la portera Recibe un golpe Por parte de su rival Queda tendida Y bueno, esperando que no sea De mayor complicación El partido que ya tiene un gol En el marcador Les recordamos que es la jornada Número 3 de la Superliga Femenina Cambio en la portería Tuvo que salir la arquera Después de esta jugada Y será ahora pelota Para el equipo de Yunque Va a venir María José Alvarado Le quedaba esa pelota Al final de cuentas No logró Hacer una buena jugada Al final María José Alvarado Será pelota para Yunque Por la parte izquierda Empiezan a mover Unas futbolistas de azul Y ahora cuidado Que se está avivando En la parte alta De la cancha El conjunto De Leonas Y ahora la lesionada Es una jugadora Del conjunto Negro con rosa Fosforescente Híjole Dos jugadas Muy futbolistas De muy futboleras Pero con bastante intensidad Una de ellas dejó fuera A la portera de Yunque En esta otra Pues esperando que No sea de gravedad Para la jugadora Del conjunto De Leonas Sportful Muy accidentado Este primer tiempo Que ya tiene Uno por cero Arriba A las vestidas De rosa Fosforescente Con negro Ya entran A asistirla Que mal Por este inicio De partido Porque estaba Estaba siendo Bastante intenso Esperamos que Siga esta intensidad Pero bueno En ese ímpetu De ir por La pelota En todas las ocasiones Pues a veces Pasa esto Por fortuna Sale Caminando Sin tantas Complicaciones Va a haber Un cambio Muy probablemente El árbitro Sergio Fujarte Pide la pelota Y si va a ser Un cambio Sale La futbolista Lesionada Es la número 8 Estefany Pérez Pero bueno Parece que no fue Nada de gravedad Y ahora Vendrá con su 28 Estefania Onofre Que toca Y le devuelven Rápidamente Y va a venir ahora Junque Por la banda izquierda Cruza media cancha Se va a venir Hacia el frente Pasa esa pelota Y ahora será Saque saque de meta Para Paola Guzmán La portera Del conjunto Felino Cuidado Se andaban avivando Las futbolistas De Junque Le regresan A la arquera Que va hacia el frente Buscaba a su compañera Yasmín Reina El balón Que sigue vivo Le cae Las Felinas Que pierden Ahora la esférica Y la va a tener El conjunto De Junque Que mueve rápido Por la parte izquierda Un disparo Que no tenía mucho No llevaba mucho El disparo De Melisa Morales Ahora Entra la número 9 Tamaris Martínez Cuidado Había un disparo De larga distancia Por la parte izquierda Del conjunto Felino Será saque Saque De meta Nuevamente Para el conjunto Vestido de azul Que va hacia el frente La pide entre sus bolizas Pero bueno Mejor en sector defensivo El conjunto El conjunto De Leonas Que ahora van por la parte central De la cancha Tienen para regresar Prefieren ir Sí Con su portera Y se ordenan Todas En la cancha Empieza desde la defensa Diana Salazar Toca para Adriana Que intenta de tres dedos Ir Con un pase filtrado Que es bien controlado Y ahora miren Nada más que jugada Por parte de la número 2 Melisa García Un autopase Luego un recorte Ya no alcanzó a hacer Un buen disparo Pero sigue con ella El conjunto De Yunque Va a hacer falta A favor A favor De las futbolistas Que van ganando Uno por cero Al momento Y le pegará Diana Salazar Diana Salazar Que es la última futbolista Solo atrás de ella Está su portera En el muro defensivo Está Damaris Inés Martínez Va a venir De pierna derecha Prepara Punta arriba Miren nada más Donde la andaba Clavando El equipo De Leonas Por conducto De Diana Salazar Arriba el balón Diana Salazar La gana Y se está avivando El conjunto De Yunque Va a hacer tiro Tiro de esquina Por la punta derecha Se meten nada más Una Dos jugadoras Al área Una al final De cuentas Nada más Es quien va a buscar Ese remate Y bueno Había mucho más Personal Del conjunto De Leonas Terminan ganando Esa pelota Y por poco Y le cae El balón A la número 20 Del conjunto De Leonas Hacia arriba El balón Para Yunque Que pierde Recupera Adriana Toca hacia atrás Para su equipo El árbitro dice Que será falta Y cuidado Con esas faltas Ya van varias Varias faltas En este primer tiempo Cuatro faltas Por equipo Cuatro faltas Por equipo Es lo que dicen Los árbitros Del partido Va a venir ahora Un tiro libre Desde atrás De la media cancha De nueva cuenta Con su 24 En la espalda Saca un disparo Diana Salazar Y bueno La pelota Intentaba sacar Desde su Parte baja El equipo de Yunque Recupera Otra vez El conjunto felino Que andaba tocando De forma correcta Y ahora la falta Será Será A favor A favor De Yunque Que tiene ya Cinco faltas En contra Viene la salida Por la parte izquierda Para Yunque Le dan la vuelta Muy bien En el sector Defensivo El equipo de Leonas Se recupera Esa pelota Paola Guzmán Viene rápidamente Para el sector izquierdo La pide en el medio campo Una compañera Prefiere ir Hacia el frente Por la parte izquierda Y sale La portera Se lleva A la jugadora Fue un choque Pero Todo muy leal Ahora viene El conjunto De Yunque Por la parte izquierda Para otra Esa pelota Pero ninguno De los dos equipos Logra Llegar con claridad Viene rápidamente El conjunto de Yunque Por la parte izquierda Tocan hacia La número nueve Que va a meter Un golazo Le pegó Impresionante Damaris Inés Martínez Con la parte interna De su pie derecho La andaba colgando En el ángulo superior Izquierdo De la portería Comandada Por Paola Guzmán Se elevó Un poquito De más Ese balón Pero llevó Una dirección Bárbara Cuidado Ahora se viene El conjunto Felino La toca La mueve Sin problemas Leilani Cruz Ahora la perdió En esta ocasión Recupera El conjunto Blanque azul Empieza el conteo Y acá viene Damaris De nueva cuenta Recupera Adriana Puede tocar Hacia el frente Intentaba ir Con su compañera Lo consigue Pero mejor Pero mejor La desarmaron En el sector Defensivo De las futbolistas De Junque Leilani 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 Contra dos Leilani Consigue un saque Lateral Hacia el frente Mueve para Adriana Está en la parte No fue No fue de forma No fue de forma correcta Los que va a ser No fue de forma correcta 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 Pero Damaris Miren nada más Como cubre Como finta Como le pega Que jugada Andaba Armando Damaris Inés Martínez En la parte alta Metiendo cuerpo Haciendo espacio Y por poco Y consigue el empate Muy bueno Este primer tiempo Desde RG La presa Esta es la jornada Tres Entre Leona Y el equipo De Junque Lo gana al momento El conjunto felino Nosotros regresamos Para el segundo tiempo Con atención Afición Que ya pronto va a empezar El equipo Vive 7 Transmitiendo Otro partido Como si fuera Final Y es normal Venimos desde hasta abajo Y no le vamos a parar Si necesitas transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Prepara todo Que tu club ya sale Tú decide Si lo ves En tu casa O en el jale Si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Deje ese comen Que de mucho vale Por vivo 7 a poco Y más canales No De este equipo Mau es el Estateguen Porter Y esto Kungu Panda Chaca Como desde la salida Piensa Juegen Cada toma Puedes notar Nuestra entrega Te entiendo Mario y Marco Por si el Enseñe le pega 10 Dominamos Desde la redes Hasta la media Preparados por Chapu Y Frank Hasta las medias Caridad y calidad Del que mejor promedia Mejoramos nunca Quedamos a medias Desbordando flow Con la banda Llegan Gus y Joe Para cambiar el rumbo Y darles esa zona Cada transmisión En definición En definición Créeme No hay comparación A que vibres con tu equipo Escucha vibres Caguarroy En conducción De entrevistas Hay opción De mirar De tal Con Beto Disfrutar con Sophie Igual si necesitas Transmisión Dale 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 Si ya tu equipo Aliente y no pares Prepara todo Que tu club ya sale Tú te sientes Y lo ves En tu casa O en el jale Si necesitas Transmisión Dale Si ya tu equipo Aliente y no pares Déjese Comer Que te mucho Vale Por vivo Siete a poco Y más canales Formación Como universitario Si a poco Sumamos en el calendario Podrás ver A las futuras Estrellas Que brillan Desde la academia Lealta al valor Determinación Reza Férrea Fiente el cañón No importa Si es rosa La marea Caminamos Como miros Pa' delante Donde sea Porque somos Guerreros En busca De la plata Astutos Como cuervos Eso nunca falta Y bendecidos Por los dioses Es ca Y se calaremos A la parte Más alta Venimos a confiar Como en Egipto Los faraones Llegamos Y arrasamos Siempre arriba Con margones Llegate de pie o premiera Y talento Vas a ver Transmitirte Es un placer Y si ves la femenil Vas a entender Lo que es poder Cumplir el sueño De querer Enloquecer A la afición Con un talento Que no vino de ayer En Vive 7 Agradecemos Que seas fiel Si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Prepara todo Que tu club ya sale Tú decides Si lo ves En tu casa O en el jale Si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Déjese Dejese Con un cliente Y te mucho Vale Por mi Me sienta Foco Y más canales No Emocion Nuestra pasión El balón en el césped Tachones puestos Todo listo Señores y señores Yo voy de la pelota Y que no es fútbol En México Para el universo Atención Atención Que ya pronto Va a empezar El equipo Vive 7 Transmitiendo Otro patito Como si fuera Final Y es normal Venimos desde Hasta abajo Y no le vamos A parar Si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Prepara todo Que tu club Ya sale Tu decides Si lo ves En tu casa O en el jale Y si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Dejese Comen Que de mucho Vale Por vivo Siete a poco Y más canales No De este equipo Mau es El estratega En portería Esta cumbu Panda Checa Como desde La salida Pienso y juega En cada toma Puedes notar Nuestra entrega Defendiendo Marimarco Por si alguien En chile Pega 10 Que dominamos Desde las redes Hasta la media Preparados Por Chapu Y Frank Gastar las medias Gratidad y calidad Del que mejor Promedia Mejoramos Nunca Quedamos A medias Desbordando Flow Con la banda Llegan Gus y yo Para cambiar El rondo Y darles Esa zona Cada transmisión Con la banda En el rondo Definición Créeme No hay comparación Para que vibres Con tu equipo Escucha Vibris Caguarroy Un conducción De entrevistas Hay opción De mirar Detalles Con Beto Disfrutar Con Sofi Igual si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Y si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese comer que te mucho vale, porvives siete a poco y más canales Formación, como universitarios, de a poco sumamos en el calendario Podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia Lealta el valor, determinación, reza, férrea, fiel del cañón No importa si es rosa la marea, caminamos como miros pa' delante donde sea Porque somos guerreros en busca de la plata, astutos como cuervos Eso nunca falta y bendecidos por los dioses, es cae, se calaremos a la parte más alta Venimos a confiar como en Egipto los faraones, llegamos y arrasamos siempre arriba como algones Llegate de pie o premiera y talento vas a ver, transmitirte es un placer Y si ves la femenil vas a entender lo que es poder, cumplir el sueño de querer Enloquecer a la afición con un talento que no vino de ayer Envives siete agradecemos que seas fiel, fiel, fiel Si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese comer que hoy te mucho vale, por vivir siete a poco y más canales Tu emoción, nuestra pasión El balón en el césped, tallones puestos, estuvo listo Señoras y señores, yo voy de la pelota y que viene el fútbol En México Pa'l Universo Atención afición que ya pronto va a empezar El equipo vive siete transmitiendo otro partido como si fuera final Y es normal, venimos desde hasta abajo y no le vamos a parar Si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Y si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese comer que hoy te mucho vale, por vivir siete a poco y más canales No, de este equipo Mau es el estratega en portería, está Kung Fu Panda, checa como desde la salida pienso y jueguen Cada toma puedes notar nuestra entrega, te entiendo Mario Marco por si alguien se en Chile pega También se dominamos desde las redes hasta la media, preparados por Chapu y Franca hasta las medias Calidad y calidad del que mejor promedia, mejoramos nunca que... Estamos de vuelta amigas y amigos de Vive Siete Desde RG La Presa La Catedral de Fútbol 7 en México Esto es la Superliga Femenil Jornada 3 entre el conjunto de Junque FC y Leonas Sportsful Solo gana este último, uno por cero, nada más Un encuentro que ya ha tenido bastantes emociones en su primera mitad Un par de lesiones, pero bueno, nada de gravedad El árbitro del partido, el profe Sergio Fujarte Dice que tienen que regresar ya las acciones También está el profe Tulio Cueto como segundo árbitro en este partido Ya están ambos conjuntos en el terreno de juego Y bueno, nada más que se alisten ambas porteras, listo Y ahora sí, bienvenidos al juego de la solidaridad al deporte El sueño y la pasión Esta es la Superliga Femenil Superliga Femenil Bueno, se empieza a pelear con todo en la media cancha En este segundo tiempo Gana el equipo De Junque FC El balón que lo trae desde la parte derecha hacia el frente Va a venir un disparo Por parte de la número 4 Que ya vimos en el primer tiempo que tiene bastante talento Y aquí lo demuestra de una cuenta Va hacia atrás Con la posesión de la pelota Intentaba retener ese balón Melisa García para Junque Y ahora la va a tener de nueva cuenta la número 4 Y un disparo Pero el árbitro del partido dice que antes fue falta Esa 4 de la que les hablo Se llama Fernanda Núñez Muy atentos a lo que puede hacer esta futbolista Por la parte izquierda Se meten ahora sí 3 Azules para buscar el remate El árbitro dice venga Y el disparo con todo arriba La busca María José Llega con todo en la parte alta Pero el colegiado dice que fue infracción Al final La pelota continúa en posesión de Junque María José Alvarado Toca hacia la parte de atrás Le está perdiendo el equipo de Junque Tienen que sacarla de ahí Y lo hacen de forma correcta Para el equipo de Junque Puede tocar María José Alvarado Intentaba regresarle A Mildred Que es la 5 Y ahora sí la tiene María José Alvarado Puede abrir hacia el sector derecho Hacia el frente Se le movía a su compañera No toca de forma precisa Para ella Para Melisa García Y ahora la va a tener Nelly Ramos En el 1 a 1 Gana de forma correcta Mitzi Méndez Para las azules Y ahora viene de nueva cuenta El equipo El conjunto Vestido de negro Y rosa Fosforescente Así es Las leonas Con la pelota en los pies Empiezan a mover Desde el centro de la cancha Van para su portera Paola Guzmán Que toca muy bien Para Leilani Leilani Con esa pierna derecha Toca de forma correcta Regresa para Paola Van hacia el frente Buscan Controlar El balón lo hace De forma espectacular Andaba clavando Ese balón en la portería De Junque La futbolista Con el dorsal Número 8 Stephanie Pérez Será pelota para Leilani Por la parte izquierda Del terreno de juego A dos manos Hacia el frente Toca de forma incorrecta Ahora Y será balón Para María José Que tiene el empate Híjole Tenía Todo para pegarle de izquierda Por tratar de acomodarse A su derecha No vio que podía pasar En esas ocasiones Hay que pegarle Hay que atreverse Quizá hubiera salido Un mejor tiro Pero bueno Al final de cuentas Terminó Con un disparo A un costado Del arco De las leonas Que ahora la pierden De nueva cuenta En sector defensivo Se están tardando Bastante Las futbolistas De Junque Viene el disparo Ahora sí Esa pelota Que es sacada Por parte de la portera Paola Guzmán Después de un disparo Tremendo De Damaris Que ya vimos Que le pega muy bien A la pelota Se le encuentra Como Bení Por poco clava El del empate Será tiro de esquina Por la punta derecha Se meten tres futbolistas A buscar el remate Parecía un empujón En contra del conjunto De Junque Ahora será Para las mismas vestidas De blanco Con azul Puede venir un disparo Un amague Nada más Y les dije Esta futbolista Número cuatro Está jugando muy bien Fernanda Núñez Continúa Junque Con la posesión De la pelota Y viene en la salida El mismo equipo Que toca hacia atrás Con su portera Deciden no arriesgar Nadie Salió un muy buen pase La pelota Que no sale La controlaron De forma precisa Por medio de Mildred Las jugadoras De Junque Y ahora será Un tiro de esquina Y le va a pegar Damaris Inés Martínez Que tiene Una muy buena derecha Ya lo ha demostrado En el partido Manda un servicio Y le va a quedar De nueva cuenta La futbolista Número cuatro Fernanda Núñez Que no logra Darle buena dirección Ahora es balón Para Paola Desde la portería De portera Portera Y Junque La tiene En la parte delantera Se va a pelear Con todo el balón Metió cuerpo Damaris Y le marcan Falta Y ahora será Para Paola Del equipo Felino Que lo gana Al momento Uno por cero Arriba el balón Dos Para buscar El remate Muy bien En el sector defensivo El equipo De Junque Mitzi Méndez Tiene que Sacarla Lo hace Tiene que marcar Ahora Porque va a mandar Rápido Ese servicio De manos El equipo Hoy miren No lo malo Lo que andaba Armando El conjunto Felino León Es por azul Por poquito Y clava Esa pelota De chilena La jugadora Número 16 Va a venir ahora El conjunto De Junque Reciben 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 un empellón Desde la defensa Cuidado Que está Marcando muy bien El equipo Vestido de rosa Se vienen por la parte izquierda Las futbolistas de Junque Que buena manera De ir Hacia el frente Por la parte externa Del sector izquierdo Será servicio Rápido Cobran Pueden venir hacia arriba Uno contra uno En sector defensivo Un disparo más Ahora de Mildred Williams Y el balón Que queda En las manos De la portera Felina Paola Que va hacia el frente Mueve rápido Para Stephanie Pérez Pero bueno Marcaron Una infracción Parece que fue en mano La controló De forma indebida Así que El balón Ahora lo toma Lisbeth Aguirre Octaviano Y va a mandar Un servicio De pierna derecha Rápidamente Cobra Se aviva Y le van a sacar Tarjeta de amonestación Porque ya había pedido Ya había pedido Pues la barrera Ya Le habían pedido Que se esperara Y Intentó Avivarse Ahora será Una nueva oportunidad En esta ocasión Por conducto De Mitzi Méndez Que le va a pegar De pierna derecha Y se equivoca Se va en el muro Defensivo Y no deja Que pase Su contrincante La misma Mitzi Méndez Y la van a cobrar Desde atrasito De la media cancha Por la parte izquierda Será Leilani Leilani Cruz Quien le pegue Melisa García Cuidado La pierden Va a venir un impacto De larga distancia Se viene Junque Me parece que había Mejor opción Por la parte derecha Fue Scarlett Quien tomó Esa decisión Va a venir ahora El conjunto de Junque Dándole la vuelta Completamente A la esférica Uno contra uno Uno contra uno Sus comentarios Decirnos a quien Están apoyando Estaremos leyéndolos Gracias por estar En esta transmisión Entre Junque Y Leonas Sportsful Será ahora Infracción a favor De Junque Van a venir Con un trazo largo No logra levantar Bien esa pelota Nadia Lisbeth Y bueno Ahora es Oportunidad Para las vestidas De rosa Y negro Que van hacia el frente Muy bien Damari Recupera En el sector Medio Del terreno De juego Busca En la parte alta La número Cuatro Bueno Ya son tres Quienes piden El balón Prefieren tocar De seguridad Desde la parte de atrás El balón Que alcanza a tocar A una futbolista De Leona Será tiro de esquina Por la punta derecha Arriba Arriba Van las futbolistas De Junque Necesitan el empate Y corran de forma Rápida Le va a quedar De nueva cuenta Mitzi Méndez Bien marcada Por la número Ocho Estefani Pérez De las Leonas Empiezan a mover De forma Correcta Y hacia el frente Puede venir El empate Para Junque Mejor en sector Defensivo Quien más La número Veinticuatro Diana Diana Salazar Que ha estado En cada jugada En defensa Para su equipo Y de nueva Cuenta la veinticuatro Diana Salazar Arriba La pelota Se pelea Le va a quedar A Junque Adelante de la media Cancha Por el sector Izquierdo Peleando Pero avanzando Muy bien Le pueden pegar Las futbolistas De Junque Que van a hacer Se viene el empate Ahora si En dos ocasiones Que falla Que falla O sea Muy bien Excelente La portera Del conjunto De Leonas Pero lo que Perdonó El equipo De Junque Sin portera Prácticamente Tenían Ese arco Y se la avientan Al cuerpo A la portera A la arquera Paola Guzmán Del equipo De Leonas Que bueno Hace su trabajo Y saca Esas dos pelotas Sin duda La protagonista En esta última Jugada Para Junque Que ya tuvo El empate Balón Para el conjunto Blanco Que va hacia el frente Se pelea Muy bien Arriba Y va a hacer Tiro de esquina Ahora por la punta Izquierda Se pide un tiempo Fuera Solicitado Por las felinas Un tiempo Nada más De respiro Bueno Un momento Nada más De relajación De descanso Para rehidratarse Para replantear Las tácticas Para ver Que se dice En la banca Al menos De Junque Que ya tuvo El empate Y necesita Un gol Para Para conseguir Esta situación Mientras que Por el otro lado Las futbolistas Felinas Necesitan Tener más Llegadas de peligro En esta segunda mitad Han tenido Escasas oportunidades Están defendiendo Muy bien Eso es lo que Les ha ayudado Pero no pueden Quedarse Nada más Esperando Que no les empaten Así que Tienen que Replantear También Para cerrar Con todo Esta última Parte Esta fase Final De la segunda Mitad Se reanudan Pronto ya Las acciones El colegiado Sergio Fujarte Dice que ya Tienen que regresar Ambos equipos A la cancha Lo hace De forma Rapidísima El equipo De Junque Que es quien Necesita El empate Y ya vienen De regreso Las jugadoras De Leonas Sportsful Se colocan Todas En sus posiciones El árbitro Pide Distancia Y mueven Rápido Las jugadoras De Junque Por la parte Izquierda Cerca del tiro De esquina Empiezan a mover Que van a hacer Marcando muy bien Puede venir Un disparo Lo hacen De esta Manera Fue Scarlett Scarlett Quien Le dio Fuerte A la pelota Pero bueno No logró Que tuviera Buena dirección Así que ahora La tiene Adriana Maneja la pelota Para las felinas Van Para Adriana De nueva cuenta Que revienta La pelota En una Jugadora rival Ahora el balón Se estaba Se estaba Comprometiendo El equipo De Junque Que ahora Logra salir Y cuidado De nueva cuenta Lo hace de forma Incorrecta Se está metiendo En problemas En sector defensivo Tienen que reventar Esa pelota O salir Por la parte derecha Prefieren Por el centro Se movieron Muy bien Melisa García Hacia la parte Izquierda De la cancha De nueva cuenta Para Scarlett Hacia el frente Intentaba Mandar un servicio Filtrado La va a tener Ahora Damaris Damaris Dos contra uno Y miren Sale de lujo Por la parte izquierda Siguen Tocando de forma Impresionante Solo les falta El gol De nueva cuenta Le va a dar Scarlett Ahora si llevaba Dirección de portería Pero se impacta En una jugadora En una jugadora Rival Y de nueva cuenta Intentan disparo De una y otra Y otra manera Gol 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 Tanto va el agua Al cántaro Hasta que se rompe Y en esta ocasión Ya lo merecía En esta segunda mitad Del equipo de Junque Tantas y tantas Jugadas de peligro Lo que mencionábamos En la pausa Para refrescarse Necesitaba El equipo Felino Ir por más jugadas Hacia el frente Y bueno El que lo intentó Fue el equipo de Junque Y ve los resultados En el marcador Se pone uno por uno El partido La pelota Que pasa Por toda el área Felina Es balón Para Paula Guzmán Que va hacia el frente Busca A una de sus compañeras Y se pelean Se dan incluso Manotazos En el sector defensivo Mitzi Méndez Es quien acaba Cometiendo la falta De acuerdo a la opinión Del árbitro Del encuentro Sergio Fujarte Y será una oportunidad Magnífica Para Yasmín Reina La número 16 Que tiene En su pierna derecha El gol Del Gane Puede acabar Aquí el partido Viene Disparo Abajo Se estrella En la defensa En el muro defensivo En la barrera Que colocó El conjunto De Junque Que ahora Tiene que defender Lo quiere ganar El conjunto De Leonas Sportsful Despertó Al final Del partido No había tenido Tantas llegadas En esta segunda mitad Al final Del encuentro Empieza A querer Ir hacia el frente Y va a venir Ahora por la parte derecha Se está metiendo En problemas El equipo de Junque Tienen que reventar Ahí Tienen que reventar Por poco Y se las quitan Muy cerca De su propia portería Bien El equipo de Junque Ahora por la parte derecha Marcando con todo El equipo de Leonas Le dan la vuelta De forma impresionante Las jugadoras De Junque La tiene Lisbeth Aguirre Por el centro De la cancha Mueve rápido Para Fernanda García Regresa Para su portera Le dan la vuelta De nueva cuenta Ahora van Para la parte izquierda Hacia el frente Y bueno Quien más En sector defensivo Así es Diana Salazar Que mueve Para el sector Derecho Viene un disparo De larga distancia Sin mayor problema Sin mayor complicación La tiene el conjunto De Junque Que vienen Cuatro contra dos Que van a hacer Pueden ir Por una jugada Más de peligro Tocaron de forma Incorrecta Lo hizo Fernanda García Y ahora provoca Una jugada A favor del equipo De Leonas Es por full Un disparo Que no llevaba Dirección de portería Y se están apurando Las futbolistas De Junque Quieren ganarlo Quieren darle la vuelta A este partido Que fueron perdiendo Prácticamente todo el encuentro Será saque lateral Para ellas Viene con un cabezazo Hacia el frente Parece que se están Haciendo bolas En sector defensivo Le iba a quedar Esa pelota A Scarlett El árbitro del partido Marcó infracción En contra de Junque Y vendrá una pelota Larga Larga Por parte de Paola Que busca Tres futbolistas En la parte alta Arriba Esa pelota Que revienta El equipo de Junque Alcanzan A recuperar Las futbolistas Felinas No será para Junque De nueva cuenta Por la parte izquierda Respecto a su ataque Atrás de la media cancha Le dan la vuelta Completamente Y matan A su compañera No alcanzo a ir por ella Un trazo demasiado Pues no fue bueno Y ahora es el conjunto De Leonas Quien la tiene En el medio campo Se metía Entre dos futbolistas Mitzi Mitzi Méndez La desarman Y ahora El balón Viene para Paola La mueven Las felinas Desde sector defensivo Hacia el frente Toque espectacular De Diana Salazar Y ahora un disparo Les falta dirección A las futbolistas De Leonas Sportsful De nueva cuenta Diana Salazar Por uno Y por otro lado Defendiendo de forma Impresionante La va a tomar Mitzi Méndez De pierna derecha Se le mueven Dos futbolistas Se empiezan A cerrar los espacios Tiene que tocarla Porque si no Esto puede acabar Mal Compromete a una De sus futbolistas Que termina Haciendo un sombrerito Fue Lisbeth Aguirre Que sale de forma Impresionante Le regresan A Lisbeth Mitzi Méndez En el medio campo Tocando el equipo De Junque Será pelota Para ellas mismas Por la parte derecha Externa Del sector derecho El árbitro Del partido Dice que Es saque de meta Nada más Para Paola Ya saben Nosotros somos Vive 7 Muchas gracias A todos los que están En esta transmisión Tenemos 20 minutos De juego En este segundo tiempo Falta muy poquito Para que termine Esta segunda mitad Y este partido Que está empatado Al momento Uno por uno Y ya vimos Que ambos equipos Lo quieren ganar Han tenido En estos últimos minutos Buenas llegadas De ambos lados Se termina Se termina El tiempo Balonazo Hacia el frente Que controla De forma espléndida La número 8 Uy Manotazos Y bueno Por poquito Venía una importante Para el equipo Para el equipo De Junque La va a tener Ahora Junque De nueva cuenta Y sale Paola Y la tapa Otra intervención Más fantástica De la portera Del conjunto De Leonas Sportsful Que ahora si Fue totalmente De ella Esta jugada Un disparo Que iba abajo Se recuesta De forma espléndida Tapa esta acción Y por ella Esto sigue Uno por uno El balón Que continúa En posesión Del conjunto De Junque Bueno Se impacta El esférico En el árbitro Del partido Será bote a tierra La tiene El conjunto De Junque Desde la portería El balón Que cruza Toda la cancha Y por poco Y la conecta María José Alvarado Que está de vuelta En la cancha Nada más Con que lo hubiera Tocado tantito Ese balón Probablemente Se hubiera incrustado En la portería felina Y bueno Ahora Es el árbitro Del partido Quien ha interferido En dos ocasiones Y se equivoca Y están reclamando Con todo Las futbolistas felinas Arriba El balón La tienen Por la parte izquierda Las leonas Intentan ir Hacia el frente Un centro Que se le estaba Yendo a la portera De Junque Se le resbaló Pero alcanzó A retenerla La va a tener María José Alvarado Y la reventaron En la defensa Vamos a ver Que determina El árbitro Del encuentro Ya van de inmediato A reclamar Porque se la llevó La portera Salió con todo Se llevó A María José Alvarado Después de Del impacto Y parece que fue La más lastimada La arquera Del equipo De Sportsful Vamos a ver Que determina El árbitro Del partido Que está esperando A que ambas Jugadoras Primero Se recuperen Y parece que va a marcar Nada más Choque Es al menos Esta acción La que hace Con sus manos Está deliberando Junto a su compañero Tulio Cueto Los árbitros De este día En la Superliga Femenil Esta es la jornada Tres Falta muy poco Para que esto Se termine Bueno En la banca De Junque Están Están Bastante Bastante Molestos Por esta Determinación Es que Si Parecía Que se la llevaba Escuchen Nada más Los gritos Los reclamos Todo mundo Reclamando Esta acción Bueno Al final de cuentas La va a tener María José Alvarado El balón Que se estrella En una futbolista Felina La va a tener De nueva cuenta Junque María José Alvarado Intenta tocar Hacia la derecha Lisbeth Aguirre De nueva cuenta Para atrás Para La número 17 Mitzi Méndez Y bueno Ya empiezan Los choques Un poco más fuertes Esperando que Pues no pase a mayores Porque está bastante calientito El partido Va a venir una jugada Desde la media cancha Por la parte derecha Nada más Adriana Para las felinas En sector defensivo Le va a pegar María José Alvarado De pierna derecha Tres futbolistas De Junque Buscando El servicio O desviar Esa pelota Tiene que ir al arco Son los últimos minutos Se va a acabar El partido Después de esta jugada Viene el disparo Razo Le faltó Un poco de mejor dirección Esto termina Uno por uno Grandes acciones Desde RG La Presa Gracias a ustedes Por seguir este encuentro Nosotros continuamos Porque hay más acciones En esta En esta jornada De la Superliga Femenil Tenemos Mostazas Contra Liga Los Ángeles Luego Blue Devils Contra Zazuolo Y terminaremos La jornada Con Xion Sports Versus Holanda Así que no se despeguen De las pantallas De Vive 7 Nosotros regresamos En unos minutos Continúa Continúa este partido Perdón Una disculpa Es que Están los ánimos Bastante Bastante calientes En la parte de abajo Por las determinaciones Arbitrales Pero bueno Al final de cuentas Serán shootout Nada más Vamos a ver Cómo termina Este partido Sí, ya están Los equipos Que les mencionábamos Hace unos momentos Están ya Ingresando Al terreno De juego Las futbolistas De De Mostazas Y listas También Las de Liga Los Ángeles Pero bueno También que les avisen Que nos vamos a Shootouts Porque Tienen que aguantarse Un ratito Para estos Bueno Regresamos En unos momentos Nada más Bueno Regresamos Regresamos Nada más Para decirles Que se terminó Uno por uno Estábamos bien En la primera Determinación Así que esto Se reparten los puntos Ya ingresan Las futbolistas De los siguientes equipos Y bueno Ya Regresamos Con el siguiente partido Gracias a ustedes Por seguirnos Atención Afición Que ya pronto Va a empezar El equipo vive Siete Transmitiendo Otro partido Como si fuera Final Y es normal Venimos Desde hasta abajo Y no le vamos A parar Si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Prepara todo Que tu club Ya sale Tú decides Si lo ves En tu casa O en el jale Y si necesitas Transmisión Dale Sigue a tu equipo Aliente Y no pares Deja ese coment Que de mucho vale Por viva Siete A poco Y más canales No De este equipo Mau es el estratega En portería Está con pupanda Checa Como desde la salida Bien se juega Cada toma Puedes notar Nuestra entrega Defendiendo Marimarco Porcelia En Chile Pega Y es que dominamos Desde las redes Hasta la media Preparados por Chapu y Frank Hasta las medias Calidad y calidad El que mejor promedia Mejoramos Nunca Quedamos a medias Desbordando flow Con la banda Llegan Gus y yo Para cambiar el ritmo Y darles esa zona Cada transmisión Break your limits Definición Créeme no hay comparación Pa' que vibres con tu equipo Escucha vibres Caguarroy Conducción Subtítulos por Cajun